Pues, eso soy yo, en el medio oriente lejos de casa, en el último camión manejando el 50. Les voy a decir algo, ese día era algo especial, a mi y a mi equipo de reconocimiento nos habían mandado a contrarrestar una supuesta emboscada que tenían preparada. Y no específicamente para nosotros, sino para el convoy de correo, ya nos entregaban toda la zona. El miedo no llegó hasta que empecé a escuchar los reasus, y ustedes se van a preguntar, ¿por qué? Porque es la hora perfecta para un ataque, porque ellos piensan que nosotros pensamos que no van a hacer nada, pero realmente es el tiempo indicado. Así que yo solamente estaba esperando el putazo, y iba con el culo en la mano. Así que solamente escuchen esa pisa maestra de fondo, porque la verdad es impresionante, me sentí en una película. Pero pues al final del día, todo salió bien, gracias a Dios, ya completamos la misión. Y la verdad es una de las experiencias que me entregó al estar en el ejército de los Estados Unidos. Y les voy a ser sincero, me encanta mi trabajo.